Tras el éxito del pasado año en el que se dieron cita casi una trentena de equipos, la Hermandad del Gran Poder ha organizado la segunda edición del torneo La Aurora, que tendrá lugar mañana miércoles 1 de noviembre en el campo de fútbol San Sebastián. La cita se desarrollará durante todo el día, desde las 9 de la mañana. Y en ella participarán para jugar al Deporte Rey las canteras de diferentes clubes en sus categorías de Prebenjamín, Benjamín y Alevín. La Hermandad del Gran Poder contará para su organización con la colaboración del Ayuntamiento Palaciego, así como de los cuatro equipos de fútbol de la localidad, MC La Unión, La Liara, Balompié, Agrupación Deportiva Mosqueo y los Palacios Club de Fútbol. Además se pondrá a disposición de todos los presentes un ambigú donde habrá desayunos y tapas a precios populares. Está asegurado, por tanto, el buen ambiente colmado, como no, con la deportividad de los participantes que harán disfrutar al público que asista al torneo. Para la entrada a las instalaciones los interesados tan solo tendrán que abonar un donativo de dos euros.